¿Quién sabe algo que te jodas? ¡Tengo cuidado pero follándomelas a todas! Mi gente, creo que esto es inaudito. Creo que nunca un padre y un hijo se han enfrentado en una batalla de freestyle. Y esto ocurrió en Canarias. Activo los yiguillos. Padre vs. hijo, Darío vs. RDC, tercer y cuarto puesto de la clasificación de SFL. Todo va durísimo, ¿eh? Los canarios siempre un paso por delante. Activo los yiguillos. Entiendo que este es el padre, ¿no? 3, 2, 1, tiempo. Me he saado tu cuna, desde aquí hasta la laguna. Sí, Darío, ¿qué coño desayunas? Vas a conseguir la fortuna, pero vas a toda la batalla y ¿por qué no? ¡Cállate, cállate! ¡Qué cojones, bro! ¿Por qué el hijo acaba de mandar a callar a su padre? Mira al Fabio. Acaba de mandar callar a su padre y encima le ha pisado el patrón. Literalmente este es el meme de cuando discuto con mi padre. Vas a conseguir la fortuna, pero vas a toda la batalla y ¿por qué no hagas ninguna? ¡Cállate, cállate! ¡Cállate! ¡Que encima me saltas la barra! ¡Ojo! Eres una puta guarra. ¿Cómo? Salto de la barra mientras tú ya me la agarras. Yo soy un chamán y tú agarrando mi chamarra. Tócame alzaguán que mañana salen guarra. Que yo improviso bien y tú a mí me la agarras. ¡Yo! Pero que te ha dejado en el parque. Tú eres un gordo porque hay de dónde agarrarse. Es un gordo. Al susto autofibrado. Esta batalla, ¿qué coño es, bro? Hermano, yo te tiro. Soy torna y levanta mi martillo. Tu martillo, mejor que tú me avises. Agarrote de la barriga, del píceps o del píceps. Y da igual porque dejo cicatrices. Y déjate de chiquillas alas porque me tocas las narices. ¿Qué? ¡Cela! ¡Cela! ¡Se lo damos en 3, 2, 1, 5! La yotahua, creo que la cogiste mal. Pero también es por causa de mi padre que no la sabe clavar. ¡Oh! Que sepa que soy mejor que tú, alta, fácil de la... Es verdad, Darío, que no sigo el ritmo. No la sé clavar, tu madre no dice lo mismo. ¡Noooo! ¡Qué cojones! ¡Qué cojones! ¡Qué cojones! ¡Qué cojones! ¡Acabo de ver! ¡Qué cojones! ¡Acabo de ver, bro! ¡Qué mierda! Pero le hice eso. ¿Cómo le hice eso pedazo de barra basada, bro? Pero ¿cómo le hice eso a alguien? ¡Ostras! ¡No puedo más! Padreada, literal, ¿no? O sea, podríamos decir que son real facts 100% contrastados. Padreada, facts, ¿no? Y es su padre, literal. Y además es que literal, porque el caro se ha tenido que follar a su madre, ¿no? O sea, tenemos el punto, ¿no? Lo mató. ¡Cao técnico! Pero creo que es la cosa más bizarra que he visto nunca en el freestyle, bro. Y yo he visto a Ray-Ban rapear, ¿entiendes? La verdadera padreada. Esto es histórico, bro. Esto es histórico, chavos. O sea, es real facts 100% contrastable, todo chiquiable. ¡Es verdad, Darío! ¡Que no sigo el ritmo! ¡No lo sé clavar! ¡Tu madre no dice lo mismo! ¡Noooo! ¡No! Las dos España, la que dice, pobre niño lo va a traumatizar, y la que se lo goza. ¡Tu madre no dice lo mismo! ¡Noooo! Hace como, bueno, mira esta, mira esta, mira esta. ¡Ajão! ¡Gracias! Pero es que sabe, el Tio Loco, que sepas que te hermana tampoco. ¿Gracias! Pero es que sabe, el Tio Loco, que sepas que te hermana tampoco. ¿Gracias! Dios, Dios, Dios ¿A quién te dejo loco? Tú con las rimas, cuidadito, cuidadito con lo que haces con las primas Porque yo soy el bueno y tú no tienes calidad Dios, pero quien sabe, algo que te joda, tengo cuidado pero follándomela a todas Yo estoy muy bien, para que no es para hacerlas Cuidado que puede ser una cagada Yo estoy muy bien, pero follándomela a todas Yo estoy muy bien, para que no es para hacerlas Cuidado que puede ser una cagada que le follas a todas o a todas las almohadas No, porque te dejo a la cama y no me aguanta Darío lo hace bien, pero no se le levanta Si tú te atajas a mi mami con un puta Barbie Dios te dejo ni más una vez ¿sabes por qué? Porque le cambias la cabeza Le cambió la cabeza como un pinipón, también te lo hago a ti, enseñándote Hip Hop Mira, Darío, te voy a dejar que quedes tercero ¿Sabes por qué? Porque por ti mato y por ti muero ¡Ahhh! ¡No me estoy mejor! ¡Pero es que está de frío que yo tengo en mentón! ¡Qué me dice, Dios, si tu cabeza es más pequeña que la pala de mi pan! ¡No! ¡No me estoy mejor de ti, Dios, juega! Darío es bueno y todos saben que se la pega Yo soy el cohete que despega Casi me gana, pero a mi altura no llega ¡No! ¡Pero a mi altura no llega! ¡Yo sigo a mover el cohete porque llega donde quiere! ¡No! ¡Si llego hasta el suelo es porque se me cae la gera! ¡Sí! 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 A ver, para mí es del padre, Chad Es que ha estado muy basado O sea, es que a un padre no le puedes rebatir Pero el de Darío tiene un montón de futuro, ¿eh? A ver, yo siendo el papá le dejaría ganar No sé si el tercero clasificaba algo Igual, quiero decir, donde vaya el hijo tendrá que ir el padre ¡Facts! Pero, joder, bro O sea, que un padre y un hijo entiendan mejor El show de la patria y del freestyle Que la propia élite de FMS Hermano, es... Es basto, ¿eh? Es basto Réplica familiar Soltó el mejor punchline de la historia Es imposible perder Literal que sí, ¿eh? Es el más eficaz, más básico, ¿no? Por así decirlo Pero a su vez el más eficaz y el real Es que, claro, no le ha quedado en el ritmo Tu madre no decía lo mismo O sea, es increíble Es increíble Es increíble Es increíble, respeto para los dos ¡Pasallón! ¡Pasallón! Guillo, póngase aquí conmigo Voy a levantar, Guillo, la mano ahí a la cuenta Dámelo ahí, tú, a Tau La cuenta es de 10 ¡Vamos! ¡Nueve! ¡Ocho! Para el niño, claro, ¿no? ¡Seis! ¡Cinco! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Darío! ¡Darío! El padre me lo ha dicho algo, digo yo No, bueno, me lo ha dicho en la batalla En plan, venga, va ¡Qué grande es! ¡Cinco! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Darío! ¡Darío! ¡Vamos, Darío! ¡Darío! La madre, cariño No vaya a estomparse de otro niño Y al sol padre ¡Qué grande es! ¡Un será para el Darío y para el RDC! ¡Qué grande! ¡Qué gran papá! ¡Qué grande! ¡Espectáculo audiovisual, eh! ¡Jeje! ¡Qué bueno! ¡Al sol la madre viendo las batallas! ¡Jejeje! ¡Jejeje! ¡Qué bueno! Es lo mejor que he visto en lo que va de año de freestyle, chat No podéis decir que no Increíble, esto hay que hacerlo viral Bueno, like, comenta, suscríbete, vente a Twitch A tirarme el programa en la cara y nos vemos en el siguiente vídeo Se pide Rodrigo Quesada ¡Pa!